¿Qué es lo que se basa en generar una herramienta financiera? Fundamentalmente se basa en generar una herramienta financiera que surja de los actores locales del Departamento Marcos Juárez. Y esto lo venimos trabajando desde hace un tiempo, con charlas de sensibilización, donde han venido técnicos del Banco Central, han venido gente del INAES, han venido gente con experiencia que están realizando el mismo proyecto. Y esto tiene que ver con una integralidad de desarrollo regional y fundamentalmente en un departamento como Marcos Juárez, donde su comunidad regional funciona y funciona bien. Muy bien, recién lo mencionaba el legislador Daniel Passerini, resaltando el avance institucional que tiene esta comunidad regional que permite trabajar este tipo de proyectos. Y hoy se trataba la firma de la Carta de Intención, fundamentalmente que manifieste la voluntad política de la comunidad regional de llevar adelante este proyecto. Proyecto que continúa con un relevamiento, con un estudio de todo el departamento, cuáles serían sus actores sociales, qué instituciones podemos involucrar, qué cantidad de personas están bancarizadas, qué posibilidad tenemos para que esto se lleve adelante. Y esto también se ha logrado un financiamiento de Fossil, que es un programa que está relacionado con un convenio del gobierno de la provincia y el gobierno de Italia, donde se financia este tipo de proyectos de promoción de cajas de créditos cooperativas. Así que esta tarea la vamos a comenzar en pocos días. A ver si yo logro entender, para que la gente también entienda el proyecto en sí. Esto vendría a ser, voy a usar una palabra que no es la que usted ha usado, pero ¿esto vendría a ser una gran mutual departamental? Más que una mutual, es un verdadero banco. ¿Un banco departamental? Exacto. Que tendría sucursales en las distintas localidades. Exacto. Es un banco regional de forma cooperativa. Esto es una ley que se ha sancionado en el año 2006, que reforma la ley de entidades financieras, y que permite constituir cajas de créditos cooperativas con la fiscalización del Banco Central y del Instituto Nacional de Societivismo y Economía Social. Caja de créditos que permite tomar este dinero y a su vez después prestarlo. Exactamente. Esto es con fiscalización del Banco Central. O sea, es un verdadero banco, puede realizar prácticamente las mismas operaciones que un banco. ¿Y con beneficio para qué, digamos? ¿Esto sería de alguna figura privada? ¿O esto tendría que ver con la comunidad regional? Es una cooperativa, su forma jurídica es una cooperativa. La comunidad regional tomó la decisión política de promover, de impulsar. Lo que ocurre es que la ley establece, y aquí está lo importante del proyecto, que el 85% de los recursos prestables deben ser prestados en la región y en la zona donde actúa la caja de crédito. Por lo tanto, esto significa que el ahorro de la región se transforma en inversión en la región. Es por eso el sentido de una banca regional y tiene el objetivo, el desarrollo local. Entonces, esto significa un trabajo que hay que hacer lentamente, prolijamente y seriamente. Por eso que se empieza con un estudio, luego se convoca a los actores que quieran participar de este proyecto, posteriormente se realiza el plan de negocios y se presenta al Banco Central. El Banco Central va a analizar si responde a la normativa técnica para su aprobación y una vez que esto se apruebe, recién se puede llevar adelante. ¿Y por ejemplo, se va a hacer una invitación una vez que esté todo aprobado a capitalistas que quieran invertir, que quieran formar parte del paquete accionario? Exactamente, o sea, se va a invitar a los sectores fundamentalmente cooperativas que cuando uno entra a analizar lo más fino de la ley, la suscripción de capital que pueden hacer las cooperativas es mucho mayor que la suscripción de capital que puede hacer una persona privada, jurídica privada o una persona física. Claro, el tema es que las cooperativas que hay todas tienen su mutual también. En algunos casos sí, en algunos casos no. No, lo importante es que esto es algo que supera porque estamos hablando de una fiscalización del Banco Central, con lo que significa que esto tiene una transparencia, una claridad en cuanto al funcionamiento y resguardo que lo hace realmente importante y decisivo a nivel regional. Y por otro lado, lo que mencionaba recién, que no puede prestar fuera de la zona donde actúa a ningún otro agente que no sea de la región. Entonces, por eso el Banco Central autoriza distintas cajas de crédito en las distintas regiones que tiene zonificada y donde hay una caja de crédito ya aprobada, no puede venir otra caja de crédito en esa zona.